¡Fue un gran día! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien, que todo está bien! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! ¡Nos vamos ya a otro lugar! ¡Adiós les dice Mickey Mouse! ¡Ese soy yo! ¡Ese de aquí dice... ¡Adiós! ¡Oh, gracias por visitarnos!